Dice, qué grande Pero Brisa, no sé si, una disculpa Brisa Ya no te leí hace ratito si eres tú Brisa O es alguien más Dice, ahorita Ah, dice, bien, ya voy a acabar Solamente me falta un semestre para acabar La verdad, muchas felicidades, bueno, todavía no acabas Pero qué chingón Qué chingón, qué chingón que ya casi terminas Dice, yo siento que es lo mismo que el 4G Dice, 5G es más rápido Depende de la cobertura del operador No sé cómo sea en tu país Pues, no sabría decirles ¿Y a poco te ganas? Muy feo, Cracky ¿Qué se me hace que Cracky, la neta, ahorita ya anda top? Anda top, 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 top Ay, me mataron, no pude meter el ataque, güey No pude meter el ataque, viene Alejandro, güey Buena defensa Yo la cagué, güey Hay que atacar juntos Recuerden que lo más importante para los ataques de versus Es atacar juntos, güey Buena esa, pero siento que... Atacaron muy lento, güey Pues es que también por eso es el sistema de partidas igualadas Podrás tener muy poco tiempo que empezaste a jugar, pero... Podrás tener poquito tiempo que empezaste a jugar, pero... Si empiezas a ganar partidas, te van a meter con otra güey Es que si la llegan a mover, güey No, la cagué, la cagué, la cagué La cagué Se van a bajar, güey Siento que atacó muy rápido, güey Buena, 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 buena Buena, 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 buena Muy buena Winding La verdad, muy buena Te la rifaste, güey Te la rifaste, te la rifaste Es cierto No, fue Winding Winding está del equipo rival Fue... Brian, güey Fue Brian Es que como estaba agarrando a Winding Dije, ¿por qué soy bueno con Winding, güey? No, no era Winding, güey Yo dije, ¿a poco soy bueno con Winding? Me mame, me mame Buena equipo, buena, buena, buena Oigan, se la rifó este de Brian, güey Se la rifó Se la rifó, se la rifó O sea, es que les recomiendo para las personas que juegan Dragon Ball Fighters Que a la hora de jugar partidas igualadas Le den en la... Hay una opción Güey, God Bunny creo que tiene lag Hay una opción de... Güey, me quitaron la melee Hubiera estado chido que me la dejaran Porque no sé quién la tiene, güey Si pueden, porfa, déjamela, güey Déjenme la melee, güey, porfa Hay, gracias Hay una opción en Dragon Ball Fighters En donde puedes jugar con personas que se quedan las partidas O sea, que sí completan las partidas Traten de cambiarle eso, güey Traten de... No, buen ataque, güey Bueno, 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 bueno Eh, traten de cambiarle eso Hay una opción, güey No me acuerdo cómo se llama Pero en donde solamente jugar con personas que sí completan las partidas Porque hay mucha manera que se sale, güey Se salen las partidas para no perder... No perder rango, güey No perder rango Y la gente se sale, güey O sea, la gente sí le gusta mantener un rango así como que impecable Esa madre sí me caga, güey A ver si no me dejan, güey Sí, la verdad sí está bien Es una cagada, güey Esa sí no me gusta, güey No sé por qué la gente no quiere perder el rango A mí la verdad me da igual, güey Perder las partidas cuando alguien me humilla Y me gana chingón, güey Sí está culero, güey La neta sí está feo, güey En cualquier juego que no haya algún tipo de penalización, güey La neta sí está culero, güey La neta sí está culero, güey Sí está culero, güey You all sure no one else doesn't want to open this door? Fire in the hole! Got you Go, Francis! Jockey! Reloading! Help me! Hey, man! That hurt! Can you make it? Who are you? Come on, Bill Jockey! No sé si podemos pasar de esta madre, güey I need some help Father here Something ain't working right Jockey! I need some help Can you make it? I don't know if I know You're fine Jockey! Come on, you gotta get up Come on now, get up Vamos bien, vamos bien Por lo menos Por lo menos Les vamos a hacer un poquito más de puntos Por lo menos Son un poquito más de puntos, güey Por lo menos Es un poquito más de puntos, güey Creo que uno de ellos se va quemando Mientras nos vayamos juntos, güey Todo el rato juntos, juntos, juntos Porque hay dos que van lentos, güey Bueno, güey, bueno, 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 bueno Buena, buena No vamos así como que muy, muy bien, güey Güey, es una estupidez, güey Es una tontería porque le conecté el hit, güey Le conecté el hit, güey Se lo conecté, se lo conecté Oigan, por favor, compita y Winding Pueden dejar de estar de tóxicos, por favor, güey O queriendo expulsar al otro cabrón O sea, es una partida relax, güey, neta Si siguen haciendo esas Esas mamadas, güey Compita, Winding, Foxy O Antonio, güey, neta No vuelven a jugar, güey Porque pinche partida bien X Y creo que quieren expulsar a un cabrón La verdad no sé, güey, no tengo idea, güey Pero, o sea, dejen de estar de ridículos, por favor, güey Compita por eso mismo también, güey Porque luego el bate se salía, güey O sea, le tocaban compañeros que no le gustaba, güey Güey, o sea, pinche partida Apenas si nos acompletamos y ya quieren andar ahí Dejen de estar haciendo votaciones, güey Esto va para Winding, compita El equipo rival, güey, el equipo rival Por más que sea un... Ya, ponte las pilas, güey, ya O sea, no estén de mamones, güey Apenas si nos acompletamos para jugar, güey Yo sé que en este caso La partida fue random, güey Hay jugadores que no sabemos ni cómo juegan, güey Pero, pues, a mí me tocó... Este vato de... De God Bunny O el otro, güey, ¿cómo se llama? Me tocó... Ay, ¿cómo se llama? Brian, güey Exactamente Sobre todo porque en esta mutación Sí dependes de los cuatro jugadores humanos, güey No es como que nos echamos un tres contra tres, güey Está horrible jugarla sin un... Sin una persona, güey Sí, güey, porque la neta ya... Ya cagaron, güey Ya, ya, ya Ya Winding, tú también O sea, ya cálmense, güey A mí me tocó este vato de Brian Brian casi no juega O sea, sí O sea, tengo a God Bunny y a Brian Son de los jugadores que... Menos me gustaría que me tocaran Y los dos me tocaron, güey Yo sé que uno del equipo fue... Eh, Foxy o Antonio O no sé, quién sea, güey Puedo andarla cagando Pero tampoco es para tanto Repito, apenas Y nos acompletamos, güey Para jugar la partidita Y ya lo quieren sacar, güey O sea, la neta no, güey Pero bueno, ya está ahí, güey Ya está ahí, ya está ahí ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Maldita, güey! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¿Puedes romperla? Voy a tomar la escopeta. ¡Ajúdame! ¡No, ya ni pedo! ¡No agarra la escopeta! ¡Granada! Había dicho que ya había shotgun. Francis. ¡Granada! ¡Gracias, Odeto, por el Superchat MX! ¡Diez dólares! ¡Diez dólares! ¡Diez dólares! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Sí, gracias, Odeto, muchas gracias! ¡Éjate! ¡Muchas gracias! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Oh, Dios, Dios, vamos a llevarte de nuevo en tus pies Oh, Dios, Dios Estoy siendo demasiado viejo Buena, güey Buena, güey, buena, buena ¿Quién sabe por qué sigue edición En el tema de los dólares, güey Yo diría que hay que quemarlo, güey Buena, eh, sí lo quemaron, güey Guys, I need some wanna Whoa, Dios, use me How are you feeling? No, me llegaron por atrás, güey. Buena, buena. ¿Quién sabe si podemos pasar del tank, güey? Siento que su tank se regaló. Siento que su tank, la neta, sí se regaló. No nos fue muy bien. Es que ya empezábamos un poco tocadones, güey. Ya empezábamos un poco tocadones y... Y ni modo, güey, no se pudo. No, 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 ¿saben qué? Podemos atacar mejor de acá, güey. Acá, güey. Acá, 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 acá. No, es que el problema es atacar a uno mismo, güey. Fue un mal ataque, la verdad. Fue muy mal ataque. Dependemos del tank, güey. Buena, God Bunny, eh. A quien agarro a compita, güey. Buena, güey. Nos da tiempo de hacer otro ataque, güey. Nos da tiempo de hacer otro ataque, porque se bajó una compita. Ya se le va su botiquín, güey. Voy a esperar a mi equipo para atacar juntos. Hay que atacar juntos, güey. Hay que atacar juntos, 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 juntos. Sí, güey, es mejor atacar juntos que hacer un ataque pedorro, güey. Mejor los cuatro, mejor los cuatro, güey. Mejor los cuatro, mejor los cuatro, güey. ¡Ah, la cagué, güey! La cagué, güey, la cagué. Y el problema es que no me van a dar tank, güey. Ese va a ser el problema, güey. No me van a dar tank. Sí, a uno de mis compañeros le dan al tank, que lo más seguro, güey. Que haga tiempo, güey. En lo que los jokies atacan. Que haga tiempo, güey. Que haga tiempo, güey. Que haga tiempo, güey. Haz tiempo, carnal. No mueva los carros solamente por moverlos, porque ya lo va a mover a lo güey, creo. Sí, exactamente. Lo está moviendo a lo güey, güey. Nunca hagan eso, güey. Nunca hagan eso, güey. Nunca mueven un carro solamente a lo tonto, güey. Les he dicho como consejo, no muevan un carro que todavía no van a utilizar, güey. Que haga tiempo, que haga tiempo, güey. Están tocadones, güey. Están tocadones. Buena, güey. Sí, la molotov fue muy, muy mala, güey. Van a rushearlo, van a rushearlo, güey. Está dando espacio, güey. Tiene otro carro, lo puede sellar con ese carro, güey. Que le dé preferencia a esa... No, güey. Era preferencia a los de acá atrás, güey. Están rusheando, están haciendo puntos, güey. Muy mal tank, güey. Muy feo, güey. Muy feo su tank, güey. No sabe ni qué hacer, güey. Es de los jugadores que no saben ni qué hacer. Desperdició el carro que tenía para bloquear. Lo están rusheando. Es más, se le van a escapar, güey. Capaz que estos dos lo matan, ¿no? Ahorita hay que darle preferencia a los güeyes que se escaparon. Y que están rusheando muy bien, güey. Ahí te das cuenta que un jugador no tiene ni idea de qué hay que hacer, güey. Creo que rushearon... Sí, rushearon los que sí tienen experiencia, güey. ¿Y a poco el tank no puede con los otros de allá, güey? ¿What the fuck, güey? ¿Quién me...? ¿Quién me jodió, güey? ¿A poco este güey no puede con esos dos? Se le están bailando dos, güey. Pobrecillo, güey. Buen rocazo, güey. Güey, pobrecito. No sabe qué hacer, güey. Ya le ha bajado mucha vida, eh. Sí, hicieron buenos puntos. No nos dan vuelta, pero sí estuvo un poco cardíaco, güey. Porque, pues, dejó escapar a los dos tanks. O sea... Como si al mover el carro, luego, luego fueras a incapacitar a uno, ¿no? Es lo que he de haber pensado, güey. Tenía el carro de atrás para bloquear el camino. No lo iban a pasar, güey. Es la única entrada. Es la única entrada, güey. Y... Y ya. Y es lo único, güey. Lo único que puedo decir. O sea, te das cuenta cuando el güey no sabe qué hacer. O sea, es su primera vez, güey. Vamos a esperar a que les cargue tanto el mapa, güey. Sí, muy mal tank, la verdad. Lo único bueno que... Creo que fue lo del tema de la Molotov. Pero porque la lanzó muy mal el equipo rival, güey. O sea, esa Molotov sí la esquiva. Pero porque la lanzaron culerísimo, güey. Culerísimo. Dices que no juego bien los tanks. Es que no... Ni siquiera hiciste nada con el tank. ¿Cómo decírtelo, güey? ¿Cómo decírtelo y explicártelo? Realmente no jugaste al tank. ¿Sí me entiendes? No hiciste nada, güey. Eso, güey. No hiciste nada, güey. No pensaste como... En la situación del tank de bloquear camino, güey. No es que no sepas jugar. Es que realmente no hiciste nada, güey. No supiste a qué hacer. Cuando tú juegas un tank muy malo es porque entraste en el momento indebido. O... Solamente te regalaste. Eso es jugar mal el tank, güey. Eso es jugar mal el tank, güey. Vamos acá afuera, güey. Ok, buena, 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 buena. Yo, Pills. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a prender... Vamos a prender el del lado izquierdo. Es que no sé si podamos matar a los tanques. No creo, güey. Vamos a prender primero a este, güey. No, ese güey qué pedo, tú. Ok, según yo, no tienen ataque, güey. Según yo, no tienen ataque, güey. Me hubieran dejado... Podemos prender todavía otro, güey. Podemos prender otro. Todavía otro, todavía otro, güey. Sí, 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 sí. Vamos por el de acá, güey. Vamos por el de acá. No me lo puedo creer que no lo haya. Güey, no puedo creer que no haya quemado, güey. No puedo creer que no lo haya quemado, güey. Güey, la cagué, güey. La cagué horrible, güey. Bueno, esa es cosa de irse afuera y hacer tiempo, güey. Buen joque, güey. 3'32, güey. God Bunny tiene adrenalina. No sé por qué no se va de... No sé si quemó a uno, no sé, güey. 3'44. ¿Quién sabe si pasemos del 3'48? ¿Quién sabe, güey? 3'56. 3'56. ¿Se viene la vuelta? Yo digo que sí, güey. La tienen fácil. ¡Solvame! ¡Solvame! Yo digo que sí, yo digo que sí. O sea, sí tiene la posibilidad. Es una posibilidad grande, güey. De dar vuelta, güey. No la tienen tan difícil, güey. Hey, uh, Luis. ¿Puedo mencionar cómo me siento sobre... ...islandes? ¡Vamos, Francis! ¡Tenemos que encontrar el ataque! ¡Oh, mames! ¡Fallé mi ataque, güey! ¡Fallé mi ataque, güey! ¡Fallé mi ataque, güey! ¡Fallé mi ataque, güey! Bueno, me dieron la oportunidad porque stunearon, pero sí lo habían fallado, güey. ¡Vamos, a ver! ¡Punk, a**o! Alejandro no me gusta el spawn que está manejando, güey. ¡Puede, tengo algo para ti! ¡Fallé! ¡Weapons! ¡Fallé! WTF wey Gracias Kat Black por el superchat 10 pesos argentinos Gracias a Kat Black gracias wey que pedo WTF wey Con el puto hit wey Gracias a Kat Black de Argentina Muchas gracias Wey que pedo con el hit Con todo lo que esta trabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen mala salida No iban juntos A su madre La nariz Hace frío Hace frío Hace frío amigos God Bunny si le está echando más ganas Que este güey de Brian Brian hace rato me disparó Un melmeco No sé por qué Por eso le bajé vida Porque me andaba disparándolo Pero huele fenomenal ¿Viste la liguilla? Sí, estuvo bueno el cierre Del partido de tigres No mames Dieron vuelta Iban perdiendo 1-0 con León Y al final quedan 2-1 Y al final quedan 2-1 La verdad me gustó mucho ese partido Con dinero sin dinero tú eres el patrón Gracias Kat Black por el super chat 20 pesos argentinos Hola me saludas bro Me encanta tu contenido Gracias Muchas gracias a Kat Black Eh... Güey Ahí estaba el trick up No me mataron Gracias Kat Black Muchas gracias de Argentina Dice hola me saludas bro Me encanta tu contenido Ojalá que te siga divirtiendo Que te entretenga Porque... Bueno sobre todo este stream Que yo considero que si vamos a estar jugando otro ratito Son las 8 con 9 minutos Así que gracias Gracias por darte una vuelta por acá Y apoyarnos Muchas gracias Y saludos para Jared Arroyo Saluditos No Güey Tenían el tiempo del mono para atacar al que estaba al final Y no la agarraron Los bonos atrás lo mató ¿Quién sabe qué hace ese güey? Van dos veces que me matan Fíjense Hasta atrás güey Iba un vato güey Hasta atrás Iba un vato del equipo rival Y mi equipo es tan lento güey Pero tan lento y... Es que no los quiero insultar güey Ni les quiero decir nada malo güey Dejémoslo solamente en lentos güey ¿Vale? Son tan lentos güey Que tenían para spawnearse Todavía dejan que avance Y ya al final Como que lo intentan agarrar O sea Tienen el tiempo del mundo güey Para spawnearse Y todavía dejan que se... Dejen que avance O sea No, no, no Muy lentos güey Lentísimo, lentísimo Lentísimo güey O sea Por lo menos para chingarles a uno A un jugador güey No, ya valimos madre Es que hasta... Hasta eso están bien mequitos O sea Es gente que... Es gente que no entiende güey Es gente que no entiende güey Tanto God Bunny Como... Todos güey A todos les he dicho Güey Síganme Gracias Kat Black por el superchat 50 pesos argentinos Gracias por el saludo Te envío estos 50 pesos Espero que los uses bien Güey La idea era que se curara luego, luego No tienen ataque Pero bueno La idea es curarse ¿Cómo te vas a quedar así güey? Dice Gracias por el saludo Te envío estos 50 pesos Espero que los uses bien Gracias Muchas, muchas gracias Me maté creo que a 12 Son bien mecos güey La neta güey Bien mequitos güey Bien mequitos Pobrecitos güey Por eso nunca... Hasta que no entiendan Y sigan las instrucciones güey No van a mejorar güey No van a mejorar No van a mejorar Porque esto es un trabajo en equipo güey El FA es trabajo en equipo güey Y gracias otra vez Cat Black No sé No sé realmente Con qué me pueda Comprar Lo mucho poquito que sea güey Gracias Gracias Muchas gracias Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Desde Argentina Argentina Para mí es demasiado Mr. Schwell Para mí es demasiado Güey es que se los he hecho mil veces Síganme güey Yo soy el vato que les va a hacer más paro güey Yo voy a ser el vato que les va a hacer más paro güey A lo mejor son niños de kinder güey Niños de primaria Que a lo mejor están niñitos güey Y no entienden las instrucciones Puta nos toca Vomitona Ni pedo Nos toca Vomitona A ver Ya estamos Vamos, ¿no? Vamos Vamos No me jodas Es una puta cagada Esto es una puta cagada El pinche kit que me dio O sea Todavía queda en una zona súper incómoda Permetan Sí, la neta ni pedo güey Ni pedo, ni pedo Ni pedo, ni pedo, ni pedo Eh, dice insano Andaba cenando XD slot en la siguiente Va En la siguiente saco a alguien que no Que vea que no está dando el rendimiento Sobre todo de mi equipo güey Güey, el pinche kit Todavía pego en la pared invisible Y me levanta Bueno, me lleva hacia arriba Ya me queda atorado güey Gracias a la surpresa y por el superchat MX 20 dólares Andaba cenando X de slot en la siguiente Si se puede Güey, no me van a dar al tank Y eso con muy poquito daño güey Sí, no creo que No creo que el sistema sea tan No mames WTF güey Qué puto asco Sí, nos rushearon dos, ¿no? Sí, güey ¿Quién es el tank? Lo pone Güey, tenía Tuvo una Tuvo una para bajar a este ¿Dónde está el otro güey? El otro güey ¿Dónde está tú? Está hasta acá atrás güey No, no la había visto ¿Dónde está Nick güey? Qué chingados güey Güey, el puto bot hizo tele Por vaico de la chingada güey Le sirvió para hacer más puntos A estos cabrones güey Mira, mira, entre ellos Entre ellos, entre ellos Güey, qué pedo Lo bueno que Por ejemplo el vato Que estaba rusheando El equipo rival Lo bueno que Que no iba en punta O sea, que no estaba Muy, muy adelante Porque capaz güey Capaz que El bot en una de esas Hacía teleport güey En una de esas Hacía teleport güey Lo bueno Lo bueno, lo bueno Si no, si no Ahí sí nos hubieran sacado Más puntos de ventaja Pero sí es una mamá Del sistema Güey Güey, nos hace falta alguien Que juegue culero Para invitar güey Alguien que quiera jugar Que juegue culero Para que la partida Este pareja güey Sobre todo cuando El otro equipo Pues la neta No es como que Es el más perro del mundo Pero Si llegan a perder Winding Porque la neta Vuelvo a repetir No es que trate De menospreciar a mi equipo Pero sí Si llevan la de ganar Sí Lleva la de ganar El equipo rival Winding No compares No compares No compares La partida de hace rato La partida de hace rato Estaba parejona La perdieron Por el otro güey Quizás Pero pues ¿Por qué no se quedaron Con ese güey? Están baiteando Están baiteando Yo la cagué Yo la cagué Pero uno de mi equipo Se lo llevó abajo Y es buena Buena, buena, buena equipo Buena equipo Buena Yo se los expliqué a mi equipo Yo se las expliqué a mi equipo Y fueron al único Que chingaron Ya se me buggeó el sonido Ya se me buggeó el sonido Qué bueno Qué bueno que me mataron La neta Siento que ahí se tarda un poquito Esto es este de Godbunny Wee Está buggeado Está buggeado Buen equipo Buena, buena, buena Está fácil, está fácil Entre comillas está fácil, güey Está fácil, güey Porque lo que hay que hacer es Baitear Hay que baitear, güey Hay que baitear, amigos Perdón que esté bugueado Yo no tengo la culpa Ahorita se va a escuchar bien a partir del Del cambio de capítulo, güey, perdón No puedo hacer nada más que esperar Hay que baitear, amigos Es lo único que hay que hacer, güey, es baitear Si llegamos a matar a un jockey, güey Si llegamos a matar a un jockey La podríamos tener fácil, entre comillas, güey Fácil, güey Es bien meco el de hasta abajo, güey ¿Quién es, güey? Güey, ¿quién fue el de hasta atrás, tú? Un che meco, güey Teníamos salida limpia Y todavía se tarda un chingo, güey No sé quién se tarda un chingo, güey Ya vámonos, 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 vámonos Teníamos salida limpia Porque se apendejaron Estaban spawneadas, güey Ahí, güey, cuidado con la witch No, mames, güey Paro, 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 paro Paro, güey Qué mecos, güey Qué mecos, qué mecos En serio, güey Me quisimos, güey Me quisimos, me quisimos Ay, Dios mío Bueno, el equipo rival Por lo menos Nos la aplicaron bien, güey Por lo menos, por lo menos, güey Sin comentarios, güey Sin comentarios Todos la cagamos Estábamos mal ubicados, güey La teníamos fácil, güey Por lo menos, güey Por lo menos Es que quién sabe Si la teníamos como para ganar partida, güey ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, quién sabe, güey? ¿Quién sabe si la teníamos para ganar partida? Igual si sacábamos unos 300 puntos Nos íbamos a sentir más cómodos Pero Güey, no mames Es que en el primer hit, güey Me agarran a mí Pero al mismo tiempo El stuneo, güey No sé Yo siento que igual Yo la cagué, güey Yo la cagué Siento que yo la cagué, güey Vean, vean Vean cómo se van a otro lado Vean cómo se van a otro lado Y no me siguen Vean, vean, vean Bueno, por lo menos La agarraron un poquito más, güey Pensé que se iban a ir lejos, güey Pero no Pensé que se iban a ir lejos Pero no, güey Hay uno que está acá abajo Güey, había un jockey por aquí, güey Bueno, por lo menos me siguieron Ya me siento feliz, güey No me siento tan mal Y ya me la querían ganar Los zampones ya me la querían quitar, güey Go, 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 go Go, go, Power Ranger Go, 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 Power Ranger Go, 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 go Tú, 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 tú What the fuck, güey Güey, el otro vato, qué pedo, tú Güey, el otro vato, qué pedo, tú El Fox, no sé qué verga, güey, qué hace, tú ¿Sabotaje o no sabotaje, güey? ¿Sabotaje o no sabotaje, ustedes qué opinan? Güey, necesito que lo quemen, necesito que quemen al tanque ¿Quién tiene...? Ah, buen ataque, güey, no toco ¡Sabe un esfuerzo de que no sabotaje, güey, no toco! ¡Plejame! Puta, ya nos bajaron a aquí, güe. No tengo magnum, güe. No, ni pedo... Ni pedo, ni pedo... Sí, hicimos lo más difícil, güey. Hicimos lo más difícil, la verdad, güey, pero pues ya ni pedo, güey. No mames, ¿cómo me agarraron, güey? ¿Cómo me agarraron, güey? Este güey, qué pedo, tío. La verdad, no tengo ni idea de qué quería hacer, güey. No tengo ni idea. Se iría a quedarnos con un superviviente, güey. Estoy preparando el helicóptero, porque allá vamos. No tengo ni idea. la ganamos 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 no sé quién se quedó con el wey de arriba wey no sé quién se quedó con el vato de arriba ese fue el poco a poquito wey no, no amigos, buena wey bueno sí, hace rato sí les iba a decir siento que hoy casi ni tomé agua pero no, sí, hace rato gané un chingo gané tomé un chingo de de agua de limón hace rato sí tomé mucha agua de limón dice el que trae a Ellis lanzó la primera molo, pero eran dos wey eran dos molotov no sé si las lanzaron al mismo tiempo, Galleta aunque exageró o sea, estuvo bien estuvo bien porque luego te confías y se expande el fuego y te quema pero siento que Galleta exageró al aventarse o sea, tampoco es como para tanto pero siento que lo hizo bien dice Galleta fallaron las dos no, pues la neta mal también Serg también Serg la falló ay, 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 no, mi bat mi bat, mi bat ah, ya lo tengo güey, ¿por qué Winning está tocado? ¿quién le hizo daño? se metió en el fuego o qué güey a ver si podemos ganar esta Winning ¿qué te parece güey? a ver si podemos ganar esta a ver si podemos ganar esta vénganse, vénganse pónganse en esquinitas no mames ¿por qué no conectan el empujón, güey? con razón perdió a Winning, güey tenía para meter empujón y no lo hizo, güey que me defiendan porque por ahí hay un Jockey Mamón, güey buena, 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 buena me voy con Pills, güey me voy con Pills güey, yo no sé por qué Winning lo tenía súper cerquita no sé si la estuneada, güey igual y fue eso, güey fue la estuneada, pero... no, no, no gracias gracias vp sports por el super chat un dólar y noventa y nueve centavos sacate las sisi sacate las sisi eh... panda panda el que juega al F porque hay un panda que juega al F no sé si se hace ese men, güey No, porque se... La gente se prende, güey No, muy buen ataque ¡Uuuuuh! Muy buena, güey Muy buen ataque, güey Muy buen ataque ¿Qué les iba a decir? No sé si seas ese panda, pero Gracias, gracias por el... El super chat a panda No sé por qué se cambió el nombre Sí, buen ataque, eh Buen ataque, buen ataque, güey La tenemos difícil Pinche Winning que no quería perder, güey Winning no quería perder todas y... Bueno, yo me voy normal, eh Pues échale ganas, Winning Yo por lo menos, si llego a perder esta Me voy con tres ganadas Y la que posiblemente puedo llegar a perder O sea, esta, ¿quién anda, Santiago? Eh, pero ya Winning perder cuatro, güey Cuatro partidas, está cabrón, güey Está cabrón, eh Está cabrón, está cabrón No me jodas, no, 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 no encarame si Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi Encara Messi Que, 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 que Gol, 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 gol Gol, 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 gol No El equipo rival lo había dicho No mames, ya se la hicimos Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi No amigo Ya viste Winding Vamos a llevarte a la victoria, Winding Ya, tranquilo, tranquilo Que hoy, si nos va bien Todavía no acaba la partida, son dos capítulos nada más Si la Ganamos, si ganamos esta Cuatro partidas ganadas en equitación Nada mal, nada, nada, nada mal Vamos a ver Cómo nos va, no sé si vaya a salir El tank, no tengan idea Pobre de insano, güey Pobre de insano Pobre de insana Dice Panda Me gusta mi prima Y a ti No conozco a tu prima, güey Estaría chido que me la Bueno, no, no es cierto No, no estaría chido Porque tengo novia, güey No le faltaría el respeto La verdad Así que no No sé si está Buen Arda O Fearda Tu prima No lo sé Pero Pues ahí Por si alguien está interesado Chat Si quieren contactar Buen hit, eh Buen hit, buen hit Buena, güey Buena, 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 buena Vámonos, vámonos No, no es norteño, güey Güey, banda que la neta sí Yo siento que ha de ser choro, güey Ahorita les voy a explicar el contexto Gracias, UVP Sports por el superchat Un dólar y noventa y nueve centavos Me gusta mi prima ¿Y a ti? Güey, fuera de jalada Hay banda que sí les gusta Un familiar En este caso su prima O su primo Dejando fuera la joda De los norteños, güey Y sí Y sí se casan Y andan juntos, güey Tienen relaciones Todo, güey Todo, 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 güey O sea, la neta No llego a ese extremo Porque yo siempre Les he hablado Entra tan, güey Siempre les he hablado De que Ah, se quemó, güey Qué bueno, qué bueno Qué bueno que la quemaron, güey Ahorita me incapacitas Ahorita me incapacitas Pinche carro El carro lo tiene bien atorado Como si estuviera jugando Tetris, güey Y me quiere incapacitar, güey No me jodas Güey, el tank estaba jugando Tetris Con el Estaba jugando Tetris Con el pinche carro Y nos quiere incapacitar, güey Eh, pero sí, güey O sea, hay gente que sí se mete, güey Hasta llegan a tener hijos, güey Se supone que Hay una alta probabilidad, güey Y esto lo digo en serio De que Tus hijos Puedan llegar a nacer enfermos O con alguna enfermedad Si es que son parientes, güey Se supone Se supone Se supone, ¿no? Pero pues hay vatos Que sí les vale gorro Y se meten con la prima Con el primo, güey Jamás haría eso, güey Pero pues hay vatos Que la neta Si les gustan un buen, güey Lo ven muy normal, güey Lo ven muy normal Que dicen ¿Sabe qué? Pues la neta Mi prima está buena, güey Y me gusta Está bonita, güey Yo quiero algo Yo quiero tener algo Con mi prima, güey Ya, vámonos Ojo aquí, Ego Atrás, güey Atrás, buena, güey Buena, buena Perdón, güey Perdón, perdón, perdón Eh, sí, Panda Sí, 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 sí Sí nos pusimos Nuestro Instagram privado Desde hace ya Ya tiene rato, güey Ya tiene meses Nuestro Facebook Twitter Instagram Todas las redes sociales Las pusimos privadas Menos TikTok Posta, tengo TikTok Pero solamente para Sacar unos clips O enseñar unos clips Eh ¿La jugamos acá adentro? Bueno, no sé si hay a Molo No sé si hay Molotov Güey Güey, creo que me eché a los Casi me eché a los 4 De un putazo, güey No, no, no Quería ver qué recursos hay Porque No, es que aquí no No se me hace la mejor zona Para jugar Sin dinero Tú eres el patrón ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? ¿Quiere ser el patrón? Diosito Ahí va uno especial Guay Eh, gracias, güey Gracias, gracias, carnal Eh, no, es que Yo la ETA No le jugaría Albergas Gracias, vp Sports por el superchat Un dólar y noventa y nueve centavos No más mi prima Es especial Gracias, Richard La neta Yo no le jugaría Albergas con eso Pero dice Diosito Ahí va uno especial No, güey La neta No, güey Nunca se burlen Ni se rían de eso Porque el día de mañana No saben cómo les puede ir, güey O sea, obviamente es joda Pero No, güey Hay cosas que yo La neta No me metería, güey Yo gracias Bueno, ya me quedo callado Eh Y gracias también a Panda Dice, no más Mi prima Es especial No, fuera de jalada Estaría chido Conocer a tu prima Si realmente tienes prima Lo más seguro es que sí, güey Para ver cómo Si neta Si neta Es verdad Lo que estás Platicando, güey De que sí te llama la atención Tu prima O es puro O es puro choro, güey No lo sé Pero estaría cagado Que Que nos Bueno, no que nos enseñara Una foto de su prima Porque sí estaría muy cabrón Pero sí, a lo mejor Sí le gusta de verdad Señores Ha sido un placer Atracarles Pero ya es tiempo de Sonrisa boca abierta Está mal Siento que no entre bien La cagué, güey Perdón, perdón, perdón Perdón Dice Kaderin Mi primo me cae mal Dice Richard Sports También Los eran tus hijos No, güey No, nunca decían eso, güey Por eso les digo Que hay cosas Que la verdad Yo prefiero quedarme calladito No opino nada Hay gente Que sí se llega a burlar De los niños Que tienen retraso mental, güey Es un ejemplo Está el capítulo De South Park Donde Eric Carman Quiere entrar a las Olimpiadas Es un capítulo Da risa, güey Porque el capítulo La neta Sí da risa, güey El capítulo La neta Sí da risa, güey Pero Una cosa es Reírse del capítulo, güey Y otra cosa es Que estás en la calle Y ves a un niño Que tiene Retraso mental Y te cagas de risa Enfrente de él Hay una gran diferencia No sé si No sé si entiendan, güey O sea, es un Cuando Eric Carman Quiere entrar a las Olimpiadas Especiales Ese es uno de mis capítulos Preferidos En serio, güey Me da mucha risa, güey Pero es un capítulo Es una serie, güey No me estoy burlando De los niños Que tienen Güey, entró Tango Se supone Que lo íbamos a defender Y la cagué, güey Dice eso Y hacer miserable No, y hay gente Y hay gente Que igual Y se puede llegar A burlar A reír, güey Pero pues ya Ya ellos, güey No Es muy su bronca, güey Vamos a ver Qué hace El Star, güey No estoy haciendo puntos Eh, perdón equipo Yo digo que no pasan De ahí, güey Yo digo que no pasan De ahí Ah, no me jodas Güey Entré con mi Yoki Y lo cagado Es que entré En medio de los dos Buena Winding Buena Quiere ganar la partida Vamos a ver Qué hace Winding Como tank Ahí está regalando Lo que yo haría Es subir, güey Exactamente Ya sube bien, güey Si puede baitear Que baitee, güey Buen hit Buen hit Tiene a dos Tiene a dos Muy mal Muy mal Winding Muy lento Con ese brazo, güey Ok, baja uno Puede seguir entrando Lo van a matar Buena Tenemos que entrar Y dar soporte Y finalizar Finalizamos Finalizamos No, mames No estoy haciendo nada, güey Perdón que te lo quite, güey Pero Perdón que te lo quite Pero quería hacer puntos, güey Solamente hice como 20 A través de la partida, güey No, pero bueno No sé Ojalá un día Tengamos el gusto De conocer a la prima De Panda, güey Y ver qué tal Solamente conocerla, güey Y te agachas Y agarras una piedra Invisible Y se las avientas, ¿no? Hay que separar a Moro Y a Gedaful Ok A la bestia, güey Escoge Winding Escoge Winding Te doy el beneficio, güey Escoge Mátate solito, güey Puta Cualquier equipo Que escoja Winding Es bueno Hijo de su madre, güey Hijo de su madre Hijo de su madre, güey Ay, yo quería el otro equipo La neta Sí quería el otro equipo Pero pues bueno Ya ni pedo, güey Ya ni pedo, ya ni pedo Me toca con el equipo Que no quería chingada Madre ¿Para qué le dije eso, güey? Bueno Me paso de humilde La neta Porque siempre les doy a escoger Primero Siempre me dejan así como que A lo último, güey Ay, eso me pasa por humilde Humilde Sí, es que hay un miembro de mi equipo Que no sé No me convence mucho, güey No me convence mucho Uno de mi equipo, güey Gracias a Saks1324pichugo Por el Superchat MX9 dólares Es que luego por eso Pierdo partidas, güey Porque digo Ah, sí O sea, yo tengo la oportunidad De decidir Ah, bueno Escoge Escoge tú Tú decides Y me ensartan Y me dejan al O sea, no estoy diciendo Que la voy a perder O que tengo el peor equipo Pero no sé Como que Sí me llamaba más la atención El otro equipo Eh, gracias Buenos días Muchas gracias Asaks Eh, vete a descansar Andas muy canchado Amigos, ya casi empieza el buen fin Si se van a endrogar Si se van a ensartar Eh, háganlo bien No compren Eh, a precios muy inflados Hoy en día las pantallas Desde el año pasado Desde el tema de la pandemia Las pantallas están súper, súper, súper Infladas Una pantalla que antes te valía Ocho mil pesos Ocho mil quinientos, nueve mil pesos Te la están vendiendo en trece En catorce No Fíjense Coticen, güey Coticen, por favor Es el consejo que les voy a dar Eh, en el buen fin El buen fin Y en mi equipo El consejo que le puedo dar Es que hay que atacar Todos juntos Todos juntos Repito Todos juntos Eh Skellington Moro Y Zerg Hay que atacar juntos Cada quien que se vaya Por un superviviente En específico, güey Por favor Por favor Hay que atacar Juntitos Juntitos Se lo quité Se lo quité Se lo quité Perdón, 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 perdón Se lo quité sin querer, güey No quería agarrar ese, güey No quería agarrar ese Eso fue buen daño Que obligamos a que dos Se quiten los botijines Siento que entraron un poquito tarde conmigo, güey Seguro que hay provisiones en las casas Juntos, amigos Juntos como hermanos Somos los Jokis Hermanitos Hermanitos Los hermanitos Los hermanitos Juntos, juntos, juntos No me jodas Fue buena, fue buena, eh, güey Fue buen ataque, amigos Fue buen ataque, güey Estaba hiteando Estaba hiteando Se tienen que gastar el botiquín ya, güey Porque si no ahorita no lo... El que no se cure Hay que agarrarnos de ese, güey El que no se cure Hay que agarrarnos de ese vato, güey Una molotov WTF ¿Cómo hizo ese pedo, güey? No sé por qué mi equipo no atacó, güey Si se dan cuenta Estaba solamente jalando marca, güey No sé por qué no se exponían los de mi equipo, güey Pero llega o no llega Yo siento que los teníamos a los vatos, güey Güey, ya lo había agarrado Y el sistema se mamó, güey No sé si nos vamos a jugar por un ataque principal acá, güey No sé, no sé, güey Hay que esperar a que estén un poquito dispersos, güey No sé si后 No mames, no pude agarrar, güey No tenía ataque, güey No sé si no ¡No puedo solo echarle un cable! ¿Te importa a alguien echarle una mano? ¡Ayuda! ¡Buena, guacho! ¡Buena, buena! ¡Buena, güey! ¡No tenía ataque! ¡Estabas tuneado, güey! ¡Estabas tuneado, güey! ¡Estabas tuneado, estabas tuneado, güey! Mi equipo entró bien, güey. Yo la cagué. Pero después pude agarrar a uno porque se separaron. Lo único que puedo decirle a mi equipo es, por favor, güey, todos juntos, please. Todos juntos, güey. Todos juntos, todos juntos, güey. Todos juntos, amigos. Por favor, no se lo tomen a mal. Traten de seguirme, güey. Traten de seguirme, güey. Traten de seguirme, traten de estar cerquita de mí que yo voy a estar cerca de ustedes. Mientras matemos a uno, güey, rápidamente. La vamos a hacer. Así que, por favor, síganme y no se lo tomen a mal, por favor. No se lo tomen a mal, güey. No se lo tomen a mal. Llévense mejor a escopeta, güey. Sí, escopeta, escopeta, güey. Síganme, 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 síganme. Buena, 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 buena. Esta era muy buen ataque, güey. Nos salvamos. Siento que nos salvamos, güey. Era buen ataque, güey. Era muy buen ataque, güey. Un vato, un jockey me pudo haber agarrado en lo que di vuelta y la cagó, güey. La cagó, la cagó. Si hay alguien que pueda sobrevivir a esto, tiene que ser gente que viva en esta exposición. ¡Tenemos armas! Güey, síganme, síganme. O sea, no me lo tomen a mal, amigos, pero siempre traten de seguirme, güey. ¡Qué oye! ¡Suster de adrenalina! ¡Pillo adrenalina! ¡Pillo botas! ¡Eh, Nick! ¡Aquí hay que matar a uno, güey! ¡Tranca, tranca, amigos! ¡Hay que matar a uno, güey! ¡Hay que matar a uno, hay que matar a uno, güey! ¡Hay que matar a uno! ¡Tenemos el tiempo del mundo, güey! ¡Tenemos el tiempo del mundo, güey! ¡Hay que buscarle conectar a uno! ¡A uno, güey! ¡A uno, a uno, a uno! No sé si todos están acá arriba, güey. ¡No salgan, no salgan, no salgan a los güey! ¡Eh, Corrico! ¡Eh, Nick! ¡Couch! ¡Eh, Nick! ¡Eh, Nick! Bueno, hizo que Moro se venga un poquito más para acá abajo, güey. ¡Couch! 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 Es que no se ve ninguno, güey. Está perro, ¿eh? ¡Vamos, Moro! ¡No! ¡Coge un Molotov! ¡Cuidado! ¡Bomba de Vómito! ¡Uy, la puta Vomitona, güey! ¡Eh, Nick! ¡Lancha un Molotov! ¡A este bicho de encima! ¡Wey! ¡La Vomitona fue lo mejor, güey! ¡La Vomitona fue lo mejor, güey! ¡Se mamó, güey! ¡Se mamó, se mamó! ¡No sé quién la lanzó, güey! ¡Yo todavía me pasé derecho, güey! ¡Yo todavía me pasé derecho! ¡Pero este güey sí se mamó, güey! ¡Yo dije, no! ¡Pues igual y si le puedes conectar, güey! ¡Me curo! ¡Pero llega o no llega! ¡No mames! ¡Hay que tener cuidado aquí, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, de preferencia que se cure este vato de cerca! ¡No, esto es un jaleo! ¡Te curo! ¡Que se cure, que se cure, güey! ¡Que se cure, que se cure, güey! ¡Hay que esperar a que venga, güey! ¡No creo que entren ahorita! ¡Van a hacer un ataque! ¡Van a hacer un ataque combinado, güey! ¡Sí o sí! ¡Solamente hay que estar juntos, güey! ¡Sí! ¡Pasamos de aquí del ferry! ¡Ya la hicimos, güey! Dice, iba a usar adrenalina ¡No, Jerry! Acuérdense que las píldoras o adrenalina son de emergencia, güey Son para situaciones en donde... La adrenalina en esta mutación es para levantar rápido, güey Hace rato el del equipo rival, se cure, se la puso Pero nosotros no lo dejamos levantar, güey ¿Ya llegó? Ya casi, ¿no? ¡Todo el mundo al barco! Bueno, 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 bueno No sé si va a salir Tank Si le sale Tank, tienen suerte, güey Si le sale Tank, tienen suerte, güey Tienen suerte, tienen suerte Siento que el primer vato que hizo el ataque la cagó, güey No, 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 no No se curen, güey, no se curen No sé qué está haciendo Skellington No, se le hubiera guardado, güey Cualquier cosa era Spills Porque todavía no estaba en amarillo Pero bueno Creo que la estamos apostando a hacer puntitos Ya les vamos a dar una pequeña vuelta, güey Si no fue la mejor defensa Fue más o menos gracias a lo que hizo Uno de los jockeys que se adelantó, güey Seguid por las pasarelas Sí, no os alejéis Mejor Fúmate No, 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 no Tranquilos, tranquilos Hay que ser inteligentes No hay que cuáralo, güey Hay dos al fondo Hay dos allá, güey Y yo escucho una acá, güey Hay dos sacados Hasta tres, güey Sí ¡Eh, monico! La estamos jugando como ajedrez, güey Moro, 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 moro Hay una acá, hay una acá Este güey está solo Hay uno que está tocado Uno de esos jockeys está tocado, güey Tranca, 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 amigos Ya, ya la cagaron, ya la cagaron Ya la cagaron No sé a quién le dio ansiedad No sé a quién le dio ansiedad Pero ya ni siquiera pude ver, güey Alguien le dio ansiedad Vámonos por acá, güey Por acá, por acá Secure también estaba tocado Tienen más o menos menos uno, ¿eh? Tienen más o menos menos uno, güey Güey, que hizo scaling también Esa la cagó a Skellington, güey Ahí la cagó a Skellington Ahí sí la cagó a Skellington No sé por qué se bajó, güey Aquí abajo hay tablas Mamá me dijo que no jugara con fuego Disparante a esto que llevo la cagó a Skellington Güey, Skellington anda un poquito También lo dejamos, güey Nosotros tuvimos la culpa porque lo dejamos, güey Güey, no sé por qué se vienen de este lado Del lado izquierdo me gusta más del lado derecho Allá va el vómito ¡Bomba va! ¡Hay un refugio en la cama! ¡Buen equipo! ¡Buena, güey! ¡Buena! Nos tardamos un buen La verdad, pero Tomar una ligera ventaja En una mutación Que la verdad Nunca la vas a tener ganada, güey Ahí abajo tenían a Skellington No sé por qué se bajó, güey La verdad no sé por qué se bajó, güey Hace frío, güey Tengo frío Dice Mexi me tengo que ir a dormir Adiós a Miguel Sánchez Que descanses Cuídate mucho Sí, la verdad Sí la jugamos muy estratégicamente, güey Es que Yo siento que la teníamos, güey No sé quién En la parte después del ferry Quién fue el primer jockey Que quiso agarrar a Moro Porque creo que empezaron con Moro Pero pues estaban tocadones, güey Tendrían que haberse arriesgado Estar más cerca del que atacó a Moro Sí, valió la pena, güey Mientras no nos agarren desde el inicio Yo siento que es ventaja, güey Siempre hay que matar a uno, güey Focus, güey Al primer fucking jockey que vean, güey Se le van con todo, güey Con todo, con todo Sí, está chido el torneo Está chido el torneo de quitación, güey Está chido, está chido Estamos jugando el gran premio De 100 mil pesos, güey No preguntes cómo lo sé Está bueno, está bueno O sea, yo lo hago para ganar partida Pero si quieren jugar a los güey Nada más rushear a los tontos Pues también lo podemos hacer, güey También lo podemos hacer, güey Hay un vato No, 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 no Tranca, tranca Buena, Moro, buena, Moro Buena, buena, buena Un jockey, un jockey Buena, buena, buena Muy buena, muy buena, muy buena Sí nos bajaron vida Pero no fue tanta, güey No fue tanta, no fue tanta Perdón que me quede con las cosas, güey Perdón que me quede con las cosas, pero Pero ya saben que soy el tomatodo ¿Quién sabe si va a salir tan, güey? Rocher Mira, al 2x1, papá Al 2x1, al 2x1, güey Al 2x1, abro puerta en lo que ellos se curan No tienen ataque, güey No tienen ataque, no tienen ataque Que se curan, que se curan, que se curan Que se curan, que se curan ¿Estáis listos? No tienen ataque, no tienen ataque Elis Volvemos a dispararnos nosotros Molotov, aquí Sí No ¡Quitármelo de la espalda! Podemos ir por botiquín Podemos ir por botiquín Rápido, rápido No tienen ataque Nos da tiempo de bajar, güey Nos da tiempo de bajar, güey Ya, vamos, nos vamos, vamos Vente, moro Vente, vente, vente Que no tienen ataque, güey Quiero bajar acá, quiero bajar acá Quiero bajar acá, quiero bajar acá Rochelle ¡Tranca, tranca, tranca! Que ya ahorita llegamos, güey Tranquilos, tranquilos, tranquilos Bien secure, eh También winning half full Hay que matar a la witch Hay que matar a la witch O bordear Hay que bordear Hay que bordear Hay que bordear Hay que bordear What? Se mataron entre ellos, güey Se mataron Hedafull mató a Winding Hedafull mató a Winding Hedafull mató a Winding Buena equipo Buena, 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 buena Güey, se las jugamos bien Ese error, güey Ese error, ese error Ese error Buena equipo, buena La estamos jugando tranquilos Tranquilos, tranquilos Todavía no la tenemos ganada Hay que hacer un muy buen ataque Muy buen ataque Muy buen ataque ¿Sabes qué puedes hacer? Pon un pie hasta la balada Buen ataque, güey Buen ataque, buen ataque Buen ataque, buen ataque Creo que este es el vertido de la tubería Lástima, güey Lástima, lástima Que uno de mi equipo Sí la La falló, güey Teníamos a tres Les tunearon Como hace rato me pasó a mí Y ese que quedó libre Ya empezó a ayudar a los demás Bueno, por lo menos Vamos a tratar de De quitarles el bonus Todavía no sé si van a llegar, güey Obviamente Pero hay que atacar juntos, güey Hay que atacar juntos Buscar una zona En donde estén Más o menos incómodos, güey Buscar una zona En donde estén Más o menos incómodos Que yo la apostaría Para Mámenla, cagón Esta madre Estaba nada de que se cayera Este vato, güey Tienen para revivir También llevan Llevan para revivir Esta madre, güey Mucho mejor ahora Siento que fue buen ataque Pero otra vez, güey Nos falló Nos falló Apuesto a que sonará una alarma En cuanto abramos esta puerta Toma esto Ah, otra vez Lástima, güey Lástima, güey Lástima, lástima Van a curar, güey Van a curar Es que no estamos No estamos bajando a alguien, güey No estamos bajando a alguien Y... No lo estamos bajando, güey La madre, ese jockey Ese jockey No sé si era Skellington Estaba cerca de mí, güey No conectó otra vez, güey O no conectó, güey Buena, 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 buena Haciendo tiempo, güey Haciendo tiempo ¿Puedo echarme una mano? ¿Puedo echarme una mano? ¡Ayuda! ¡Yokers! ¿Eh? ¡Recárra! ¿Puedo que te ve? Ah, cariño No me disparas ¡Para de un bebé! ¡Me ataca un jockey! ¡Caído! ¡V renewal! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! ¡Ah! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eee! Molotovs Hay que atacar juntos en esta, en la que viene hay que atacar juntos Espérame, güey, espérame, espérame Mejor la atacamos juntos No sé si pueda entrar alguien ya, güey A los dos de atrás que van Medios tocados, que sería Secure y Insano, güey Ya, ya, ya Buena, 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 buena Buena, buena equipo, buena, buena, buena Nos costó trabajo, pero al final lo pudimos hacer Bien, 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 bien Bien, 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 bien Nos costó trabajo, nos costó trabajo Pero al final pudimos Es que sí No sé quién del equipo rival estaba Decidiendo dejar ahí al jugador Cerca de cabaña, porque es una zona muy Incómoda, güey Yo hubiera arriesgado el hacer puntos El dejar al superviviente Y alejarme No sé por qué se quedaron Ahí desperdiciando mucho tiempo Muchos recursos Mucho daño Y ya en la parte de adelante Pues llegaron tocados, güey Pero yo sí me hubiera apostado A dejarlo Porque era una zona incómoda, güey Era muy incómoda, güey Es muy incómoda esa zona, güey Muy, muy, muy incómoda, güey Dice Me quemaron cuando hicieron eso, güey No sé si voy a repetir con ellos Charly No sé si voy a repetir con ellos O sea, me refiero a los mismos players Lo más seguro es que me eche otra Lo más seguro No fueron los del pantano Mexy, ¿has jugado Team Fortress 2? Sí, sí lo llevo a jugar Pero ahorita no Ya tiene mucho tiempo que no lo Ni siquiera lo instalo, güey Ni siquiera lo instalo ni nada, güey Sí, hace rato yo también estaba ocupando mi botiquín, Winding Sí llega a pasar, güey No sé siquiera lo instalo No se 36ется No se 31rina Ni siquiera ha quedado Ni siquiera los intento Ni siquiera los intento Ni siquiera lo instalo No, 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 no No, no Ahí no me refiero en carnes Recarga. Elis, mirad. ¡Deja de darme! ¡Deja de darme! ¡Deja de darme! Elis. ¡Tranca, tranca, tranca! Necesito balado. Recarga. ¡Un Jockey! 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 Voy a darme un ramiento. Buen eso que le metan focus, güey. ¿Qué hará más? Aguanta, te curaré. Yo te digo, eh... Bueno, bueno, bueno. Sí, ahí fallamos un poquito al no meterle focus, güey. Ya cuando estaban afuera, güey. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tengo que apurarme porque ya mi vida se está bajando, güey. Valió la pena porque el focus ni siquiera fue para mí. Yo no sé por qué Skellington no me cura. Ahorita que pueda curarme... Sí, desde hace rato no vi que tenía botiquín, güey. No me di cuenta, güey. Bueno, ya estoy aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Es una punición ando. ¡Un machete! Solo podemos cruzar por el puente. ¡Acentos, bajaré el puente! ¡Joke! ¡Está calzado! ¡Joke! ¡Recarga! ¡Un jockey! ¡Jockey! ¡Está calzado, güey! ¡Un poco! ¡Elis! ¡Echale un ojo! La estamos jugando bien esta, güey. La estamos jugando bien. ¡Ellis! Ya estamos llegando, ya estamos llegando Tranquilo, solamente tiene un Jockey Solamente tiene un Jockey No creo que solamente el Jockey se ha hecho nada Ah, muy buena Muy buena, aquí se decide la partida Aquí se decide la partida Lo único Lo único que puedo decir al que le toque El tank de mi equipo Es que se les vaya con todo Que se les vaya con todo Que cuide mucho O sea, si lo queman Que se vaya a apagar al agua Eso es importante Si lo queman Que se vaya a apagar al agua Porque atrás tiene mucha agua Y que utilice los carros, güey Solamente eso, güey Que utilice los carros Que utilice los carros Que utilicen los carros Que utilicen los carros El ataque hubiera ido Dirigido a otro Ya me siento mejor Detro Adrenalina No, lo voy a perder No, lo voy a perder No, lo voy a perder Vamos, 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 si, yo sabía que uno iba a rushear, güey Muy buena Moro, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena wey, muy buena Buen equipo Tenemos ganada Ganada la partida Ganada la partida No confiaba mucho Siento que jugamos tranquilos El equipo rival Winding Si menospreció a los jugadores Los menospreció Y ese equipo que menospreció Porque yo lo sentí Un poco más flojón, pero él yo siento que sí Como que le estiró un poquito Ese mismo equipo le anda Ganando wey, fue buena esa wey Fue buena, fue buena Y al final me quitaron el tank Porque no taqué a nadie Pero le tocó a Moro y aparte tenía carro Luego incapacita a uno con ese carrito Aparte tenía el otro Winding solamente quiso rushear Yo siento que se hubiera quedado con su Con su team wey Pero como ven amigos, muy buena Muy buena la partidita la verdad Me está gustando wey Es que también No, no sé que sea Zerg, no sé que sea wey Pero Si le estaba apostando al otro Pero pues ya al final Con el equipo que me toque Ya saben que siempre voy a Saben que siempre voy a echarle ganas wey Saben que siempre voy a Voy a tratar de dar lo más Que puedan el team wey No es como que Si me toca a los peores jugadores O los mejores Voy a jugar menos Voy a jugar Peor Voy a jugar sin ganas No, no al contrario wey Yo siempre Juego a ganar partidas Si no puedo pues Ni modo wey No, no se va a poder y ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Güey, ni siquiera puedo estunearlo, güey. Güey, ni siquiera puedo matar a ese jockey que se está rotando ahí, bailando. Me quitaron de la chita que quería, güey. ¿Qué onda, Pirlo? ¿Cómo estás? Bonita noche. Bonita, bonita noche, güey. Pues sí, Winding, ya no te queda de otra más que disfrutar la partida, güey. O sea, no es como que vas a ser un coraje o te vas a sentir mal, güey. Para nada, güey. Ya solamente te queda... Vamos por balitas, vamos por balas. Molotov. Que me sigan, que me sigan, porque los jockeys querían hacer ataque de acá atrás, güey. Los bastardos querían hacer ataque de acá, güey, pero no. Jockey. Que se cuere, que se cuere. Vámonos. Vamos por él, botiquín de moro, que creo que está a la derecha, güey. Jockey. No sé qué tan rápido salga el primer tank, güey. Y es que me quitaron la melee. Aquí está el sartén. Para mí. Pillo, píldoras. Pillo, dinanina. ¡Bueno! ¡No, caldero! ¡A ver! Cubridme, por sí. Esta la jugamos bien, güey. Buena esa, eh. ¡Jockey! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, fuéltame, fuéltame, fuéltame! ¡Va un balotrón! ¡Jockey! ¡Fuego, va! ¡Jockey! Voy a perder control si no entra, güey. Está acá abajo, ¿eh? ¡Paro, güey! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡No, no! ¡Qué joda, güey! ¡No! 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 ¡Métanle focus al tank! Muy mal ser, güey Muy mal, muy mal, muy mal Güey, me agarraban abajo Donde se supone que está el tank Y ninguno fue, güey Ninguno fue Qué bueno que hasta el final La verdad, qué bueno que hasta el final este vato de ser Eh Jugó muy mal Porque si hubiera jugado mal durante la partida La neta no se hubiera andado en la madre, güey El equipo rival la va a jugar por dignidad Porque pues ya no puede hacer nada Si le sacamos buenos puntos durante todo el match Eh, ni pedo, güey No pasa nada, no pasa nada, la tenemos ganada, güey Un jockey, un jockey Un jockey, jockey No pasa nada, ni siquiera puede agarrar Yo no puedo agarrar A ver Winning le vamos a decir de un comedia La neta estuvo chido anestesiar al equipo rival wey Las cosas como son Y una Carlita ¿Cómo estás? Buena noche Es que aquí en equitación cambia mucho O sea el puntaje de equitación Te podrán sacar 700 puntos de ventaja 700 Y en la siguiente ya das vuelta wey Disparadle a esto que llevo encima Disparadle al que llevo en la espalda Pedido Güey ahí les valió madre Ah el otro vato ya se murió Y lo cagado Lo cagado es que Winning sigue acá Vivo wey A la hoguera mándenlo a la hoguera A la hoguera mándenlo a la hoguera Don comedia es don comedia Follada Follada Sí Mándenla a la hoguera Por chistosito Sí, sí Winning Sí, sí, sí Ganaste la partida por hacer eso Dice la neta me fui con ese team Porque no estaba secure ¿No te gustó como se jugó secure? Headaful Dice Prefiero a secure que a Ah ya no vi Que a Charlie A la bestia wey Bueno es que sí es el problema Que creo que Winning no se lleva tanto Con este de Charlie Adiós a Fabio Torres Cuídense Esta reta pues va a estar Va a estar buena Ojalá que esté buena wey Ya en la siguiente si puedo Echarme una partidita con Winning Pues me la voy a echar wey Dice No me gusta Me cae bien Pero no me gusta como juega Si es que luego hay jugadores Yo lo he comentado Abiertamente wey Que la neta no me gusta como juega Pues sí Winning O sea Uno hace corajes wey Porque en la vida Uno hace corajes wey En los deportes En En los videojuegos En la vida real En la escuela Uno llega a hacer corajes Pero no es No es para tanto Como para Estar todo el tiempo Amargado Que a veces nos llega a pasar A veces nos llega a pasar Gracias a Leito Por la suscripción al canal Muchas gracias A veces si nos llega a pasar wey Pero Pero no hay que tomarse Las cosas tan en serio A veces nos pasan cosas Que decimos Puta es que Que coraje traigo adentro Pero desahógate wey Si quieres Saca ese Esa furia que llevas adentro Wey Y vas a ver Que te vas a sentir mejor No sé si un jugador de ellos Anda AFK wey Creo que si Se le trabó a crack Hay que esperarnos wey Hay que esperarnos Hay que esperarnos Se le trabó a ese men Se le trabó Hay que esperar Hay que esperar Wey Wey Me vine Me vine Me vine al equipo ganador Seguramente con eso Vamos a ganar La danza del jockey La danza del jockey Del jockey fantasmal Pongan un perro cumbión Ya está o no A la bestia Secure tiene un chingo de lag Secure tiene un buen de lag Ay dios mio Pues bueno Mientras aprovecho Para leer comentarios Wey Simplemente directos de Mexi Gracias a Enrique Romo Por estar acá Muchas gracias Muchas gracias Si ya se nos fue Cracky wey Crackatoa Ya se nos fue El crackatoa Si es Stefano La verdad Respeto sus preferencias Wey No 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 discrimino No soy homofóbico No Cada quien es libre De hacer lo que guste Sin afectar a los demás Porque luego hay mucha vana Que si se mete de más Que no Son cosas que ni siquiera le Tendrían por qué meterse O como que tratan Ejemplo wey Últimamente las marchas Hay marchas que son pacíficas Que tratan de De expresar sus ideales Quieren dar a conocer su movimiento Y dentro de esas mismas marchas Siempre hay personas que Que su fanatismo wey Su fanatismo hace Que se salgan De lo que está Bien Entre comillas Por Porque estamos regidos Ante un Ante algunos códigos De De conducta Que no No podemos darnos el lujo De De salirnos de eso Wey Por más que queramos Wey No 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 tiene que ser así Wey No tenemos que afectar A las demás personas Wey Físicamente wey Me refiero físicamente Gracias Muchas gracias Si se metió No lo tengo que invitar Wey Ah ya Ya está entrando Gracias a Saks1324 Pichugo Por el superchat MX 9 dólares Gracias Saks Muchas gracias Muchas gracias Si ya Ya vi que se metió Wey Dice Desde el 2015 Que no juego Left Porque no Apenas son las 9 y cuarto Wey Está emprendo todavía Dice Renesí Hoy pasé Renesí Renesín Hoy pasé un día muy lindo Con un amigo a distancia Me hizo sentir muy bien Así que ando feliz La pregunta del millón Cata ¿Por qué a distancia? O sea yo sé que Yo convivo con mucha gente A distancia Pero No crees que es mejor Que salgas con tus amigos De tu barrio O A lo mejor algún amigo O contacto que tengas Por ahí De la escuela De hace tiempo Yo siento que Que es bueno también Wey Ah ya se metió ¿No? Tenemos armas aquí Ya ya se metió Let's go Ya ya se metió Lástima wey Lástima porque siento Que me vino a una zona Muy incómoda Wey Me vino a una zona Muy muy incómoda Wey Tuve que haber esperado Un poquito más Al de hasta atrás Wey No se pudo Seguimos en grupo Sí Sí Sigue un grupo No se pudo No se pudo No se pudo No se pudo Me la cagué Deseado wey Entré mal Wey Entré mal Uno de mis jockeys Bueno uno de los jugadores Entró bien De mi equipo Wey este vato tiene un chingo de lag ¿Quién es Nick? Chucho wey Tiene demasiado lag Vean 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 El teleport que hace Dice vive en otra ciudad Estudia en mi ciudad Pero por el covid Se fue Acá no hablo con nadie Siempre andan ocupados todos Y no me gusta molestar No Muy mal Hice muy poquito daño Wey Un servidor no puede continuar más Pero el puente queda a poca distancia Gracias tío Buena suerte amigos Buscaré a más gente Buenjur Pedazo de soquetes En un solo kilómetro No desfallezcáis Buenjur Buenjur Igual las mismas instrucciones A Charlie Charlie A Zerk Y a Heddaful Todo el tiempo juntos wey Todo el tiempo juntos Sale Let's go Ah Botiquín Gracias Todo el tiempo juntos wey Let's go 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 Fue muy feo su ataque La verdad Porque los La mayoría se quedó de ahí Que me siguen Que me siguen Pero bueno Pensé que iban a agarrarme Let's go Todo el tiempo juntos wey Todo el tiempo juntos wey Quitando el bonus A lo mejor le andamos quitando el bonus Buena Buena equipo Buena Solamente les dio tiempo A hacer dos ataques Y el primero fue chafa Y el segundo Pues fue un poquito bueno Pero no aprovecharon Porque agarraron a Zerk Y lo agarraron lejos De nosotros Eh bien Carla Bien la verdad Estoy muy bien Gracias a Dios Me siento Contento No siempre se puede estar contento Pero siento que en general He estado Feliz Soy una persona feliz Con uno que otro problema Como siempre Pero a pesar de eso Tienes que tratar De solucionar las cosas Y aparte Tiene como cinco días Que no me baño Eso Creo que eso me pone muy feliz Wey No bañarme Eh Vamos a agarrar esto Y Escopetita Pam 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 Ok let's go Juntos equipo Juntos wey Juntos Los quiero juntos 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 Nos servirán No no había botiquín Tranca No había No había No había Adiós a Bolo Gamer Cuídate mucho Feliz Cuídate mucho Gracias a las personas Que estuvieron aquí Que ya se tienen que ir Por X o por Y Ya los aburrí La partida va a estar buena Amigos Eh Se tienen que poner las pilas Coach Eh Nick Coach De todas maneras Acá hay botiquín Acá hay botiquín Acá hay botiquín Hay que buscar una molotov Por si va a salir tan Que la neta Ahí va a estar el problema No hay nada Que agarran los botiquines Me quedo con un botiquín Botiquín Por aquí Juntos 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 Están muy separados De mí No sé con quién Mata a la witch Mata a la witch Siento que está curando Además Charlie Charlie O sea Acaba de desperdiciar Su botiquín Acaba de desperdiciar Su botiquín Se apresuró Se apresuró No se trata No, no, no Tranca, tranca Es equitación Recarga Alguien debe apagar La alarma No, no, no Buena equipo Buena, buena, buena Buena Fue muy buena Siento que ese tank Se tardó en No supo qué hacer No supo qué hacer Tres veces creo que la cagó No pudo brincar Era lo que quería hacer Pasarse de nuestro lado Pero Se cayó como tres veces Tiene menos uno Tiene menos uno Tiene menos uno Hay que aprovechar ese No, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Hay que apagar Alarma rápido Bájense, bájense De cagada No me Buena Buena team Buena, buena, buena Bueno, tienen dos adrenalinas Es que se cayó como tres veces Ese tank La neta Nos regaló mucha vida Pero porque se caía Y se caía Parece que el autofista Lleva al puente Bueno, entonces Llegámosla Buena equipo Buena, buena, buena Hicieron 34, 40, 122 y 2, 16 Aprended de nosotros Hay que hacerles gastar esos Esos botiquines Toma, una sartén No sé quién me lo quitó Creo que me lo quitó No sé quién me lo quitó De mi equipo O sea, no era una zona Muy complicada Como para que me lo hubieran quitado Hay que tratar de agarrar a uno Es que es mejor que Bueno, ya ni pedo Pero es mejor atacar Todos juntos, güey Que nos maten todos juntos No es como que me voy a guardar a uno Y ahorita yo solito Me voy a hacer una jugada master Porque pues es muy difícil Bueno, por ahí incapacitaron No, muy buena Charlie Muy buena No, no pasa nada Pero sí, la zona estaba muy abierta Como para ver la Regada ahí Buena Charlie Buena, buena Tratando de baitear He estado peor Estás bien, estás bien Doctor Nick Aguanta Te curaré Oh, sí Deberíamos ir por allá Hay que atacar juntos, güey Hay que atacar juntos Atacar juntos, güey No mames, güey Me quedo a las píldoras Es una fritz llorando Esas luces fuera Pillo, guitarra ¡Aquí está! ¡Ey, cuídate! ¡Espírtelo! ¡Disparad de la que llevo en la espalda! ¡Ey, me he tirado! ¡Disparad de la que llevo en la espalda! ¡Encima! ¡Disparad de la que llevo en la espalda! ¡Quitátelo de la espalda! ¡Golad de la espalda! ¡Oh, sí, sí! ¡Aquí está! ¡Sí, sí! ¡Ya, mira! ¡Dé! Buena equipo, buena, buena Buena, 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 buena Buena la Witch, no sé quién asustó a la Witch Buena chingada, buena wey, buena, buena, buena Tenía el molotov, Winding vio la molotov que nosotros no vimos Dije en él, me la voy con Winding con todo Ay, Dios mío Dice yo tengo agregado a mi amigo Secure desde el 2017 Sí, sí, o sea, yo cuando estaba en modo fantasma con el Jockey Vi que de cagada había una molo y dije, ay cabrón No sabía que había molotov Dijo, ojalá que no la vean Cuando Winding se va por la molotov, dije, ne, ni madres, me voy con él Y aparte estaban un poquito separados No sé quién espantó a la Witch Si fue mi equipo o el vato que estaba en el suelo Pero pues eso nos ayudó bastante, wey, porque pues lo iba a matar, wey No hay que confiarse, amigos, no hay que confiarse, wey No se confíen, no se confíen de los errores del equipo rival, wey Nosotros hay que jugar a nuestra manera, wey Nosotros hay que echarle ganas Ah, tú la asustaste, estuvo bien, Jadaful No se confíen de los errores del equipo rival Que no tomen en cuenta eso, wey Ellos que jueguen como quieran Nosotros estamos haciendo nuestra chamba, wey Mientras no nos hagan... What the fuck, wey? ¿Se salió alguien, wey? Se salió... Ah, apenas le cargó a Chicho A Chichín Hola, Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Saúl? ¿Ya? Let's go Let's go, let's go Buena, fue buen ataque Al final de cuentas fue buen ataque, wey Creo que fue el que le conectó más a este de... De Jadaful Bien, bien, gracias Bien, gracias a Dios Hay que ir rápido por la molotov de acá adentro No sé si haya píldoras para Jadaful Ya que es el player que tiene menos vida, wey No, no, hubieran tapado Spawn, eh Si hubieran tapado Spawn, wey Esta madre la cagué, wey El hit lo fallé, wey El hit se lo fallé, perdón, equipo Por ahí la cagué, wey Mirad Píldoras Píldoras Tienen menos uno, ¿no? No, tienen menos tres y solamente les quedó uno ¿Qué coño estaba pasando aquí? ¡Jockey! ¡Elis! ¡Rosena! ¡Coach! Sí, 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 valió la pena, valió la pena No dispares No le hagan caso, no le hagan caso, wey No, que no haga eso ser, wey Ser Ser que está tomando el papel de De investigar, wey No me gusta mucho jugar con esta madre, la neta Siento que le hago más daño a mi equipo Un puto lanzagranadas Toma ya, un lanzagranadas Salieron como ratas, wey ¿Me podrían ayudar? En eso aguantaré Yo creo que ni siquiera lo maté, wey No tienen ataque, según yo, eh No tienen ataque, no tienen ataque Siento que Charlie Charlie y Zerk son muy lentos, wey Son un poquito lentos, wey Quiero tapar spawn, wey Quiero tapar spawn, eh Se va a curar, se va a curar Cuidado, cuidado Aunque va Madre Tienen todavía, aún no, wey Bueno, bueno, me da tiempo de curar Que se cure Zerk también, wey Buena, buena, tapando spawn No, chingón, chingón, chingón Le hicieron bien, le hicieron bien, wey No, chingón, 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 chingón Buena, esa fue buena, chingón, pero al final ya no pudo Ahí molo, eh ¿Buena? Chute de adrenalina Ya al final acá en cementerio hay un chingo de recursos, wey Hay demasiados recursos Buen equipo, buenas Al final sí hicieron su buen daño Y todavía le regalé un poquito Y todavía le regalé un poquito Dice Winding, en esta mutación si no te toca con René pierdes No, wey Winding, nos han ganado partidas de quitación He perdido muchas Y también hemos ganado muchas O sea, no digas jaladas, wey No tiene nada que ver, wey No tiene nada que ver, wey Si a eso lo llaman seguridad, me muero de ganas por ver qué hay ahí fuera Ah, me ayudaron Ya tenía al del Al del fuera, al que estaba fuera del refugio, wey Dice, si no te toca con el equipo ganador, pierdes Lo más seguro Dice, lo que tiene es que se pone más competitivo si se juega contra ti Eh No, pero es para que le echaran más ganas y para que trataron de ganarnos, wey ¿No? La cagué, no pude hacer un buen ataque, wey Fue Fue ataque, pero nos sirvió la Su propia molotov no sirvió, wey Su propia molotov no sirvió, wey O sea, si la gente se pusiera más en plan competitivo, wey Nos costaría más trabajo Y no, no, no estoy diciendo que me la están dejando fácil Pero Siento que sí, sí Depende mucho con qué actitud entres, wey Y el ataque más importante de nosotros, wey Es el de El ataque más importante para nosotros es el de Wey El de que cuando bajen a la cloaca Ahí sí tenemos que jugar inteligentemente No se la van a jugar, wey No, no se la van a jugar, wey Una guitarra Buenas oficias No pienso subir Oh el de ¿Para fijaos? Vamos He Hö Hö Anna Ich Qu Los obligamos a que usen píldoras o botiquinos. No sé si pueden atacar acá rápidamente, güey. No, se me ha metido el olor en la cabeza. Me gustaría que hubieran atacado acá arriba, güey. No, ya no les dio tiempo. Cuidado con las alarmas de los reyes. Oigo un joven. ¡No me jodas! No atacan, güey. Qué pedo. No atacan, güey. ¿Queréis dejar de disparar a los coches? No sé por qué les dan tanto espacio. Y siguen sin atacar, y siguen sin atacar, güey. Qué pedo. ¡Dejad de dispararme! ¡Distararte! 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 ¡Fuerza! 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 Se van a curar, se van a curar Es que no saben dónde spawnear Si ya cuando deciden dónde spawnear Si es demasiado tarde O sea, si se dan cuenta Mi equipo no... No mames, la cagué La cagué, güey Ahí sí la cagué, güey Ahí para que vean sí la cagué Lo más seguro es que lleguen, güey Porque a partir de aquí hay un chingo de cosas, güey Estaría bien quitarles el bonus Pero no creo que nos dé tiempo, güey Machete aquí Adrenalina por aquí Es que siento... ¿Sabes cuál es el problema? Ser que... Se botan mucho para atrás Eso es lo que hacen Yo inicié ataque y ya ellos más o menos sabían dónde... Buena el equipo rival, güey Buena, 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 buena Muy buena, güey Muy buena, muy buena Nos hicieron todos los puntos, güey No pudimos quedarnos con alguno en drenaje o en la coladera esa, güey Les quitamos el bonus Eso es bueno para nosotros Pero viene Barrio Francés Si jugamos bien Barrio Francés Te botabas mucho para atrás, Charlie, Charlie No sé, como que le piensan demasiado, güey Le piensan demasiado a la hora de atacar Y si alguien inicia el ataque Los demás lo tienen que seguir Y traten de evitar al que le va a ir ese Traten de irse por otro, güey Sí, por lo menos les quitamos los 25 puntitos, güey ¿Nos pueden dar vuelta? Sí Sí nos pueden dar vuelta Pero depende de mucho de nuestros errores, güey No depende del equipo rival Depende de nuestros errores, güey Si nosotros la jugamos bien, ya se la ganamos Si no, no, güey No, no, amigos ¡Qué bolsa! Hola, José Sánchez Dice Cracky Los culeros de mis hermanos me escondieron los audífonos ¿Y a poco no me puede escuchar en pantalla, güey? O en televisión Necesito que me sigan, güey No, 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 no No, no No, no, no Buena, buena, buena Alguien le dio ansiedad Alguien le dio Va a perder control si no entra, güey Va a perder control si no entra, güey Hay que tapar spawn acá No, no hagas eso, Serk No hagas eso, güey No hagas eso, güey No, no hagas eso Te van a bajar, güey Nunca se pongan en filo Porque los bajan, güey Buena, güey Necesito ayuda Me curaré Tap en spawn, tap en spawn, tap en spawn, güey Tap en spawn, güey Buena, Hedafull Güey, ya pensé que no salíamos de aquí Muy buen tank Muy buen tank Esperando soporte, güey Buen tank Esperando soporte Serk está buscando de más, güey Cuidado aquí, güey Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, güey No, no hay nadie acá Hay uno de acá abajo, güey Tiene menos uno, güey Tiene menos uno, tiene menos uno No, no hay nadie acá No, güey Buena, buena, buena Mata la witch No, 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 no Gracias Josué Alvarado por el Superchat MX20 dólares Hola Mexi, voy iniciando en L4D2 Soy Mancode Primera Gracias Josué Muchas, muchas gracias por el Superchat Dice Hola Mexi, voy iniciando en L4D2 Soy Mancode Primera La práctica La experiencia Charretas Partiditas Jugar y jugar y jugar Eso te va a servir bastante No te puedo dar otro consejo Solamente que de vez en cuando te pases O te des una vuelta por acá Y... Solamente eso Solamente eso, carnal Que juegues bastante, güey No me dispares 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 Necesitamos matar a uno Por lo menos, güey No se gasten sus balas a lo güey Me gustaría que Zerg Lanzara su molotov ahí, güey Ahí están los juggies Por lo menos quemar a uno, güey Ahí, ahí que la lance, güey Sin fallarla, güey, acá arriba Que lance su molotov, güey Estamos baiteando, estamos baiteando, güey Si me vuelves a disparar Tiene menos uno, tiene menos uno, güey Buena, buena, muy buena, güey Vámonos, vámonos, vámonos No tienen ataque, güey, no tienen ataque, güey No tienen ataque, no tienen ataque, güey No tienen ataque, güey De ahorita en la siguiente ya tienen un ataque Más o menos ya tienen ataque, güey Gracias Josué Alvarado por el Superchat MX 10 dólares Güey, Zergs está muy lejos, ¿no? Que Charlie Charlie le pase las píldoras a hacer, güey A la bestia, Secure se va con 20, güey Secure se fue con 20 de daño, güey Güey, no tengo balas, eh No tengo balas, no tengo balas Se meta cerca, se meta cerca Gracias otra vez a Josué Alvarado por apoyarnos Muchas gracias, muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias, pana Buen equipo Muy buena, chingada madre, güey Bastante bien He estado mucho mejor Pues al parecer Esto ya se cosió Ya tenemos La tienen muy difícil, güey ¿Todavía nos pueden dar vueltas? Sí, pero tendríamos que jugarla muy mal En puente, güey, solamente ahí, güey ¿Conoces a Mr. Beast? Sí, el que regala dinero ¿El que regala cubetas de dinero? Sí, sí lo conozco, güey Sí lo conozco, sí lo conozco Sí, hay que ganarles Hay que ganarles a zona Hay que ganarles a zona Mesa de donde está el billar, güey Hay que ganarles zona de mesitas Ok, hay que enfocarnos en el otro En el otro ataque, güey Yo inicié el ataque Siento que no, a lo mejor no fue la mejor zona Porque yo quería jalar uno de los de hasta atrás Pero no me dio tiempo, güey, de reaccionar Eh, hay que jugar la jeda full O en hacer puntos, güey Hay que hacer puntos Uy, me lo dan a mí, güey Ahí hay uno solo, güey Ahí hay uno solo, güey What the fuck, güey What the fuck, otra vez, güey No hice nada, güey No hice nada, no hice nada, güey What? No jodas, güey Güey, qué pedo No conecté ningún brazo, no O sea, ningún golpe lo conecté Bien del stream, bien del stream Bien del stream Jugué muy mal, amigos Jugué muy mal, güey Muy mal, muy mal Tenía para trabarme a uno, güey Desde el inicio no pude, güey Les va a dar tiempo de curarse, güey Jugué muy mal mi tank No tienen botiquín Es lo único bueno, güey Pero lo regalé Era para haberles bajado más, güey Muy mal, amigos Muy mal, muy mal Sí, yo solito me trabé No Tenía cracky, güey Cracky estaba solo, güey Cracky estaba solo, güey Un jockey Hay que atacar afuera, güey Afuera, afuera, afuera Dejar colgados, güey Dejar colgados, dejar colgados Ah, madre Esta sí la jugué por culera Perdón Munición Siento que ahí recuperé tantito, eh Siento que recuperé tantito, güey La cagada que hice con el tank En esa jugada fue buena, güey Ni de pedo lo pueden rescatar Ya no lo acerqué más Porque dije, no En una de esas sí se pueden subir O no sé, güey Ahí tiene, ahí lo tienes Ahí lo tienes, ahí lo tienes Hedafull, ahí lo tienes No, hedafull muy mala esa, güey Al final le conecta Pero se tardó mucho, güey What the fuck, güey ¿Qué puedo con Chucho? Bien, sorry Sorry, equipo La neta jugué muy mal el tank Tenía cracky Lo dejé ir, güey Tita madre, güey Luego también secure, güey Tenía security Y los dos putados Que según yo Le tenía que conectar Nunca le di, güey Nunca se los di, güey Nunca le di Los trancasos Que según yo Sí le iba a conectar Dice Dice Solo 20 puntos Y no dan vuelta No, pero no vamos a hacer 20 puntos, güey Ahorita nos agarran acá A la salida, ¿no? Porque sí podrían agarrarnos A los cuatro, güey Sí podrían agarrarnos A los cuatro, pero no No deberíamos pensar en un plan B Un plan B Vale ¿Qué tal? Eh, ¿Hola? Ya le habéis oído Crucemos el puente De los cojones What the fuck? Sí, ya hicimos Cuarenta y tantos puntos Cincuenta y tantos Y seguimos haciendo, eh Mi velocidad es de Doscientos megas De bajada Y veinte de subida Josué Alvarado Y para hacer stream A mil ochenta Yo siento que necesitas Por lo menos Ocho megas Con ocho megas Ya le hiciste Ocho o nueve megas, güey Y hoy en día Las compañías de internet Te ofrecen más Así que no hay problema Vámonos, vámonos, vámonos Cágueme molotov, güey Un pinche yoki Se fue allá al vacío, güey Al laguito Se fue al lago Se fue al lago No, Magic Hoy no hice Ni estos días he hecho He estado de corto Por eso aprovecho Para comer Según yo iba a hacer hoy Y ya no hice, güey Por flojo La neta Hoy fue por flojo, güey Hoy sí fue por flojo, güey Hoy no hice ejercicio La jugamos abajo, güey De manera segura, güey Se va a curar No hice nada, me da igual No, chico Especial Vuelve el mechama De manera segura, güey ¿Será que lo podemos quemar, güey? No No puedo solo Acagнут 女 Qué guapo matar a un tank La neta Buena, Charlie, Charlie Buena, 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 buena No, aquí no hay charger, Brian Valdivia, aquí no hay charger Y nos dejaron, bueno, dejaron culgado A Jeraful, a Zerg Y ya se me dieron de la madre Es que le quería ganar Hicimos más de 3.000 puntos Ya con eso ya sabemos que la ganamos La ganamos, la ganamos 3.163 Ellos nos acercan y a los 2.700 O sí, 2.700 sí 2.700 sí, güey Mi equipo años Bueno, siento que se tardó años en el lab Buen jockey, eh Buen jockey el de acá atrás, güey Hizo buen daño Eh, no, Pan, que no les da el sistema, güey Por más que hagan los 900, no les da Güey, no, no, no fueron a clases de matemáticas, güey Matemáticas, hijo, matemáticas Sigamos Granada Güey, porque van a atacar allá Es acá, amigos Es aquí, güey Me morí rápido, güey Hay dos Hay dos que creo que están colgados, ¿no? Muy buena esa Muy buena ahí Bueno, sí se echaron una instant here, güey Se la aplicaron a Winding Pants, güey Buena esa, eh Te debo una Buen arda, buen arda, güey Aguanta ahí Vamos a ponerte de pie Gracias Tenemos opción de hacer otro ataque acá adelante Donde también está el borde, güey Pillo machete Güey, uno de mis jokies creo que se tiró, ¿no? Algo así Sí, no, no la supieron hacer, güey Se atontaron, se atontaron Buena esa que da pool baiteando, güey Sí, ahorita nos dan vueltas, güey Gracias Sí, sí, hay instant here Hay zonas donde no dejas colgado al superviviente, güey Hay que atacar juntos, güey Juntos equipo, juntos, güey Ah, la bestia Buena esa, Carlos No, no, no Me mató chuchín, güey Me mató chuchín, güey Son tres, son tres Tenemos ventaja Tenemos tank Son tres Güey, el carro ya lo sacó Buena, güey Otro aquí, otro aquí Buena Entramos a darle soporte Ah, muy buena, güey Todavía le presiona el botón sin querer del giro de la media vuelta Güey, ya hay otro bato que se cayó Quiere rushear, quiere rushear, pero no sé si pueda, güey Con eso, güey Con eso, güey Ayúdala Era para que le hubiera lanzado roca, güey Exactamente, güey, repita, güey Buena equipo, buena, buena, buena ¿Qué les iba a decir? Posiblemente me he hecho otra partida, pero Voy a reiniciar el sistema Y voy a ir a hacer pipí, güey De nuevo Cuimen Robina Ayúdala